Bueno pues ya estamos aquí de vuelta, buenas noches a todos Esta noche traemos un tema muy interesante que creo que os llamará poderosamente la atención Que es el Führer Bunker y la Batalla de Berlín Aunque brevemente ya os digo que nos referiremos a la Batalla de Berlín Y hablaremos principalmente de ese emblemático edificio que acabó siendo la tumba del Tercer Reich durante la Segunda Guerra Mundial Una frase que debe quedarnos en el recuerdo, una frase que debemos memorizar Hitler propugnó que su Reich duraría mil años y solamente duró unos trece Y además tuvo un final muy wagneriano ¿verdad? Un final tal y como a él le gustaba, digno de una tragedia, de esas óperas de Wagner que a él tanto le gustaban Pero dicho esto, entremos allí en materia y profundicemos un poco más en este edificio Una imagen que nos puede servir de perfecta introducción para conocer un poco más los entresijos De cómo fueron las últimas horas, los últimos suspiros de agonía, de intensa agonía que sufrió el Tercer Reich durante la Segunda Guerra Mundial Concretamente estamos ya en 1945 Alemania está prácticamente invadida por todos los frentes Los occidentales, por el lado occidental obviamente, después de ese famoso desembarco en Normandía Ese al cual, como ya sabemos, ¿no? Hitler hizo oídos sordos No, 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 el desembarco no se va a producir en Normandía Se va a producir en Diepe ¡Ay, Hitler! ¡Qué equivocado! Estadas Mientras tanto, Zhukov Zhukov y otros generales soviéticos avanzaban desde el este Poco a poco fueron cayendo posesiones que estaban bajo dominio alemán También países que apoyaban al Tercer Reich, ¿no? Recordemos, ¿no? Hungría, Rumanía, Bulgaria, los territorios ocupados y tantos otros, ¿no? Finalmente ya en 1945 los soviéticos golpean, golpean Están a las puertas, a las puertas de Berlín Y aquí vemos, según dicen los historiadores, por supuesto La última instantánea de ese dictador de un fausto recuerdo Adolf Hitler, rodeado de escombros Mientras posiblemente un edecán le insiste en que entre y se ponga a salvo En, curiosamente, su último refugio Un edificio que, curiosamente, no fue construido para salvar la vida del dictador Y que, curiosamente, ironía es el destino Acabaría convirtiéndose en su propia tumba Y, por supuesto, tenemos la fortuna Tenemos la fortuna de haber podido entrevistar A uno de los últimos supervivientes de ese De ese Führerbunker, de esas últimas horas Y, por supuesto, hablamos de Rochus Mitz Un simple sargento De las Waffen SS Que ya ha retirado Que ya ha retirado, ¿no? Como carpintero Que era, al finalizar la Segunda Guerra Mundial Vivía de forma anónima En la ciudad de Berlín Hasta que un director, un director alemán Decidió Decidió utilizar las memorias De la última secretaria De Adolf Hitler De la cual, pues, obviamente Hablaremos muy brevemente aquí Y, gracias a eso Este hombre se hizo mundialmente famoso Rochus Mitz Como digo El último superviviente De De Führerbunker Al cual, como digo Tuve la fortuna De entrevistar Este hombre Conocía los últimos secretos Del Führerbunker Y esta noche Conoceremos, amigos míos Algunos Algunos De ellos Un segundito Que tengo aquí Alguien que quiere Que creo que quiere Que quiere entrar Estoy Ya en el directo Pues no lo sé Ahora Debe decir que ahora no me puedo Debe decir Ahora no te puedo atender Ahora No te puedo atender Pues Debes Imagino que debe ser un suscriptor ¿Cómo ha accedo a él? Aña Vale Perdonad Cosas del directo Añádeme Amigo Envía Invitación Y te meto ¿Quién es? Sí, le voy a preguntar Digo ¿Quién? No 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 Disculpadme Cosas Cosas del directo Cosas Cosas del directo No lo sé No lo sé Creo que sí Dice ¿Ya? 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 Ah, sí Claro, claro Claro que es Claro que es suscriptor Es Jubilatex Pero si ya está Le tengo como amigo Ay, 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 ay Este Jubilatex Debe pasar el enlace Debe pasar el enlace Amigos míos Y seguimos ¿Vale? Sí, claro Le paso el enlace Y ya está Creo que sí Madre mía Estas cosas Estas cosas De los directos Ya está Ya está Ya le paso el directo Y consigo No puedo estar aquí pendiente Debe pasar el enlace Amigos míos Sí, sí Seguimos Vale Es decir Digo Ya tienes acceso Ya tienes acceso Madre mía Estas cosas Estas cosas del directo Disculpadme Cosas de los directos Ya estoy Perfecto Alba, gracias Es que mira Ya tienes acceso Ya tienes acceso Estas cosas del directo Disculpadme Ya estoy Perfecto Alba, gracias Es que mira Bueno Tras este Coitus interruptus De De haber roto La atmósfera La atmósfera Del directo Vamos a intentar Vamos a intentar Volver de nuevo Volver de nuevo Y volvamos a entrar En materia Todos juntos Si me permitís En primer lugar Disculpad por Por este problemilla Pero bueno Obviamente Pues Jubilates Tenía que estar Entre nosotros ¿Verdad? Bueno Dicha ya la pequeña introducción Retomemos de nuevo El hilo Estamos hablando Del último testigo De las últimas horas De Tercer Ray Que se hizo famoso A raíz de la película Del hundimiento Este hombre Ayudó a conocer Todos los secretos Relacionados Con el Führer Bunker Tanto como su construcción Y como los mitos Que se construyeron Que se crearon Y que se mitificaron Al extremo En la película Del hundimiento Y también En otras publicaciones De diversa utilidad ¿Verdad? De dudosa De dudosa utilidad Es así como Me gusta Me gusta llamarlas Así que Gracias al testimonio Directo de Rochus Mitch Que como digo Tuvo el placer De conocer y entrevistar Entramos ya directamente En materia Y hablamos Ya por fin Si el destino Si el destino Y nadie más Nos lo impide Del Führer Bunker Muy bien Aquí tenemos Un plano Un plano alzado ¿Vale? Sobre el Sobre el Führer Bunker La primera cosa Que deberíamos de tener en cuenta A la hora de A la hora de conocer El Führer Bunker Es que el Führer Bunker No lo componía Un solo Bunker Sino que lo componían Dos Amigos míos Es muy habitual ¿No? Ver el plano doble De Del Führer Bunker Y hablar De un De un único Bunker Pues bien La mayoría de las publicaciones Están equivocadas Porque obviamente Se trata De dos De dos De dos búnkeres Construidos en diferentes En diferentes épocas Pero como digo Son pequeños detalles Que iremos Resolviendo Y que iremos descubriendo A lo largo De De este De este directo Por supuesto Todas las infografías Que veis Son de mi propiedad Aparecieron publicadas En un En un libro Que publiqué Hace Hace Once años Y bueno Pues hoy He tenido El placer Hoy tengo el placer De De compartirlas Y de mostrarlas De mostrarlas A vosotros ¿No? Y Y bueno Dicho esto Sigamos Y seguimos Hablando De De este tema Y entremos más En 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 materia La pinca Que le da por saltar Por aquí Bueno Obviamente Toda historia Tiene un inicio ¿Verdad? Por supuesto Para poder hablar Del Führerbunker Antes Primero Deberíamos hablar De la cancillería De la cancillería Del Reich ¿Verdad? Porque como ya sabéis El Führerbunker Estaba Oculto Por decirlo De alguna forma En el jardín Interior De la cancillería ¿De acuerdo? El Führerbunker Se hizo famoso Gracias a A la película A la cual Anteriormente Hemos hecho mención Que es la película Del hundimiento De Hundertag En alemán Y Gracias a esta película Yo decidí Escribir un libro Sobre Sobre el tema Porque como ya digo Me llamó muchísimo la atención Y este libro Vio la luz En mayo De 2011 Como digo Antes de Antes de hablar Propiamente Del Führerbunker Deberíamos hablar De la cancillería Porque como ya sabemos Hitler Gana las elecciones En Alemania En 1933 Y claro Obviamente Como nuevo canciller De Alemania Tiene que Tiene que sentar Sus reales posaderas En la cancillería Cuando él accede A la cancillería Obviamente es un edificio Del siglo XIX Del siglo anterior Estamos en el siglo XX Entonces La primera La primera La primera frase El primer pensamiento Que cruzó la mente Del dictador De Infausto Recuerdo Cuando vio la cancillería Es que era Una fábrica de jabón Al menos eso es Lo que dijo Lo que dijo A sus allegados Entonces Por eso En 1938 Concretamente El 27 de enero De 1938 Como veis aquí En la parte superior ¿De acuerdo? Esa es la orden En la que Hitler Indica claramente Que él desea Una nueva cancillería Y que esta cancillería Tiene que ser construida Únicamente En un año Lo cual Es una tarea Prácticamente Muy difícil ¿No? Muy difícil De De realizar Entonces Es por eso Que se le da El cargo A una persona De confianza De Hitler Esta persona Es famosa Por supuesto Nos referimos A Albert Speer ¿Vale? Aquel que sería Conocido como El principal Arquitecto Alemán Del partido Nazi Durante Durante la Segunda Guerra Mundial Aunque Como ya veremos Fue el heredero De otro De otro gran Arquitecto Al cual Haremos Mención Pues bueno En ese tiempo Albert Speer En un solo año Tiene que construir Un edificio Gigantesco Que veis Aquí abajo Ya finalmente construido De más de 400 metros De largo Entonces Lo que hace Para poder cumplir Con el plazo Que Hitler le ha dado De un De un año Es Es todos los edificios De la calle En la que estaba La cancillería Son expropiados Por el Tercer Reich Son demolidos Y emplea A 4000 A 4000 A 4000 A 4000 obreros Que trabajan Durante día y noche En turnos de 12 horas Para poder acabar Con los plazos Que Hitler Le ha dado Obviamente Todos los diseños Que él Que él Que él prepara Son Digamos Que bosquejos Dado que todo se hace A prisa y corriendo Por ejemplo Las Las alfombras Que Que se crean Para el interior Son básicamente Prácticamente Aleatorias Hechas a mano Sin tener en cuenta Los colores De las propias De las propias Habitaciones Hay veces que los muebles Incluso no encajan En fin Este tipo Este tipo de cosas ¿Por qué La magnificencia De este edificio? Pues muy sencillo Porque Hitler quería Un edificio Que mostrara La grandeza De la nueva Alemania ¿De acuerdo? Al fin y al cabo Todo a cabo Siempre se resume En una sola cosa Propaganda ¿De acuerdo? Dentro De la propia Cancillería Había Un largo pasillo Si vosotros habéis estado En Versalles Y conocéis El palacio de Versalles Hay un pasillo Muy famoso Que en esta época También lo era Que es el pasillo De los espejos Bien Pues el pasillo De los espejos Alemán Que es este de aquí ¿Vale? Medía el doble De lo que mide El del palacio De Versalles Al final Al final De ese largo pasillo Había dos estatuas Dos estatuas De bronce Que tenían dos nombres Wehrmacht Y Partit Es decir Partido Y ejército Que eran Los dos pilares En los que se sustentaba Adolf Hitler Y el partido Y el partido Y el partido Nazi Obviamente Pues ya conocemos Que Hitler era Un hombre muy dado A manías Y por ejemplo Una frase Que él utilizó Cuando vio las fuerzas Acorazadas De De Guderian Moviéndose Esto es lo que quiero Y esto es lo que tendré Puede ser perfectamente Aplicada también Aquí en este caso ¿No? Él quería una gran Construcción Para Para albergarse Albergarse dentro Entrabas Por ese Por ese pasillo Veías esas dos Gigantes esculturas Y luego al final Había un Un estudio De 400 metros cuadrados En la que estaba Adolf Hitler Adolf Hitler estaba Detrás De un gran escritorio Que tenía forma De espadas Envainadas Para que Aquellos que vinieran A verme O al menos Esas fueron las palabras Que el propio Hitler Utilizó Sientan miedo Y entonces Este edificio Fue Fue entregado Dos días antes De la fecha De la fecha Que Adolf Hitler Impuso Por lo cual Hizo que Albert Speer Ganara puntos enteros Y se le considerara También por supuesto Una persona Pues que era Que tenía Grandes Grandes Dosis de mando Y sobre todo Unas grandes Dotes Organizativas Por lo cual No nos es extrañar Que después de este Gargantuesco trabajo Que realizó Más adelante Acabara siendo Ministro Ministro de armamento Ya te digo Gracias A la fama Que adquirió En 1939 Cuando en un solo año Construyó La cancillería Del Reich Pero que es lo que pasa Que en 1938 Cuando comienzan las obras Ya existe un búnker En la cancillería De acuerdo Ese búnker Se llama Vorbúnker Que en alemán Significa algo tan sencillo Como El búnker El búnker anterior De acuerdo Este es el primer búnker Que existe En la cancillería Del tercer Del tercer Reich El 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 arquitecto Que diseña los planos No es Albert Speer Sino que es El arquitecto Del partido nazi En ese momento Porque como ya digo Es un Es un búnker Que se empieza a planificar En los años 30 De acuerdo A principios de los años 30 Y Concretamente Quien es el El arquitecto Que se ocupa De esta obra Es Albert Trost Que es Como digo Primero El principal arquitecto Que tiene Que tiene el partido nazi En ese momento ¿Por qué? Porque él Fue el que ayudó A rediseñar La sede Del partido nazi En Múnich Que se llama Bueno Que se llamaba El palacio marrón Gracias al buen trabajo Que realizó Albert Trost En Múnich En la sede del partido Pues Hitler Le ordenó Este 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 proyecto De acuerdo Es el primer Es el mapa Que tenéis Que tenéis justo aquí ¿No? De acuerdo Véis que este pasillo Se dirige ya directamente Hacia la cancillería Y este otro pasillo También se dirige Hacia la salida De emergencia De la cancillería De acuerdo Tenía Tenía un grosor El techo De metro y medio ¿Vale? Luego tenía Tenía 18 habitaciones De 3 por 4 metros Y bueno Pues aquí ya os digo Pues veis Exactamente Pues todos los Todas las Todas las especificaciones ¿Vale? Para que os hagáis una idea Aquí En este En este En este pequeño búnker ¿Vale? Que está solamente A 3,8 metros De profundidad Y como veis Las paredes Solamente tienen Un metro de grosor Era Donde Los hijos De Goebbels Goebbels Y su mujer Magda Pasarían Los últimos días En Berlín Antes del fatídico Desenlace Que ya Que ya todos Conocemos ¿No? Aquí también Había una pequeña cocina Una pequeña despensa En la que La cocinera Personal de Hitler La señorita Marciani Hacía La comida Vegetariana Que a Hitler Le gustaba Le gustaba Tanto ¿No? Como ya digo Los planos Los preparó El señor Trost En 1930 Y en 1938 El Bunker Es decir El búnker anterior Ya estaba Totalmente construido Antes Como digo De que Albert Speer Recibiera La titánica tarea De crear Una nueva cancillería Prácticamente De la De la Nada ¿No? Obviamente Albert Trost Muere en 1967 Creo recordar Y es por lo tanto Que su Pupilo Su pupilo Más aventajado Que es Albert Speer Toma Toma las riendas Del proyecto Y como ya sabemos Ese gran proyecto Acabaría dándole La fama Para que luego Posteriormente Fuera Fuera nombrado Ministro Ministro armamento Bueno Estamos en marzo De 1943 Se ha producido La derrota De Stalingrado Se produce El primer Bombardeo Importante Sobre la ciudad De Berlín Hitler llama Llamar Inmediatamente A su A su arquitecto De cabecera Obviamente Estamos hablando De Albert Speer Entonces Albert Speer Recibe inmediatamente La orden De preparar Un Un nuevo Bunker Que debería ser Construido a una Profundidad Mayor Que la del Bord Bunker ¿Vale? En el que Pues Hitler O otro miembro De Del partido Nazi Que sintiera necesidad De buscar refugio Pues Lo Utilizar Por lo cual Albert Speer Comienza A preparar Los planos Y a supervisar La construcción De este Bunker ¿Qué es lo que pasa? Que curiosamente Albert Speer Es el director De dicho Proyecto Pero en ningún Momento Llega a tener Acceso total A los planos Del Bunker ¿Por qué? Porque en este Bunker Va a residir Adolf Hitler Y por lo tanto Es un proyecto De máximo Secreto Entonces por eso Que en los años 50 Años 60 Al finalizar La segunda guerra mundial Cuando algunos historiadores O algunos especialistas Trataron de ponerse En contacto con Albert Speer Para conseguir Información Sobre Sobre el Führer Bunker Sobre Sobre las dimensiones Que tenía Etcétera Etcétera Pues sencillamente No respondiera O simplemente Diera respuestas Vagas como No, no Yo sencillamente No te puedo dar datos Porque en ningún momento Tuve en mis manos Los planos finales Del Führer Bunker Perdón Del Führer Bunker Porque fue Un diseño Secreto Por las razones Que como digo Ya hemos Comentado Hitler llega A ese Führer Bunker El 16 de enero De 1945 Y no saldría de él Hasta que su cuerpo Inerte sin vida Fue llevado Por su sede Canes Y quemado En la entrada Del Führer Bunker El 30 de abril De 1945 Junto A su A su esposa Ya Eva Hitler Eva Braun De soltera Y junto A su perro Blondie Durante mucho Tiempo Obviamente No se supieron Las estadísticas Reales Del proyecto Por ejemplo Porque Muchos historiadores Dijeron Pues bueno Esto más o menos Aquí a ojo De buen cubero Pues esto puede tener Entre 12 Y 17 metros De profundidad 12 13 14 Según la fuente Que estuviéramos Consultando Claro ¿Qué es lo que pasa? Que el 4 de julio De 1945 Un norteamericano Llega Al Führer Bunker Porque bueno Ya sabemos Que ya ha acabado La batalla de Berlín Él llega allí Y empieza a tomar Una serie de Anotaciones Estas anotaciones Serían luego Fundamentales Para conocer Realmente Estos Estos datos O al menos Sirvió como base Para hablar De esos 12 17 metros De profundidad Claro ¿Qué es lo que pasa? Que no existían Planos Sobre Sobre El Führer Bunker Por lo cual Sencillamente Como ya digo Los historiadores Gracias a las anotaciones De este De este Oficial norteamericano Que curiosamente Entró en el Führer Bunker El 4 de julio De 1945 El día de la independencia De los Estados Unidos Como curiosidad Pues más o menos Se hicieron Estas ideas De estos 12 17 metros De profundidad Claro Los historiadores A lo largo De todos estos años Pasaron por alto Un pequeño detalle Un pequeño detalle Que puede parecer Absurdo Pero que os puede dar Una idea Del nivel De detalle Al que yo he llegado Para poder Calcular Exactamente Las distancias Exactas A las que estaba El Führer Bunker El número de escaleras Si tú conoces El número de escaleras Que estás Que estás bajando A la hora de De bajar Hacia el Führer Bunker Sabrás Exactamente La profundidad A la que está El Bunker ¿Verdad? Pues bien Había una persona Que conocía exactamente El número de escaleras El número de pasos Que había que dar Para llegar Hacia abajo Los historiadores La gente Que estuvo allí Pues decía Que había una Una escalera En espiral ¿De acuerdo? En plan caracol Hacia abajo Pues esto es absurdo Es absurdo Sencillamente Si utilizamos un poco La Una teoría Que a mí me gusta mucho Llamar Que es la teoría De la navaja De Ocam Esta teoría Dice que La respuesta Más sencilla Es probablemente La más cierta ¿Vosotros os imagináis A una reunión Del Estado Mayor En la que Los oficiales Del Tercer Reich Generales Tenientes coroneles Con sus botas Lustrosas Tienen que bajar Una escalera De metro y medio De ancho En caracol Con sus Con sus botas Y tal No se caerían No se pegarían Unas hostias De impresión Pues efectivamente Eran unas escaleras Normales Cuadradas De toda la vida ¿Quién me dijo Este dato? Rochus Mitch ¿Quién me dijo El número exacto De escalones Que había Para entrar En el Führer Bunker? Rochus Mitch ¿A qué profundidad Estaba El Bunker Después de hacer Este cálculo? A 8 metros 20 centímetros Para que os hagáis Una idea Del detalle De precisión Al que llegué A la hora De preparar Este proyecto ¿De qué estaba Realizado? ¿Cuál era el material En el que se construyó Este búnker? Pues obviamente Hormigón armado Hoy en día Existen una serie De aditivos Para que Para que El hormigón Pues tenga Una consistencia Más fuerte Sea capaz De resistir Mayores Presiones Etcétera Eso en esta época En 1944 Cuando empieza a construir El Führer Bunker No existía Entonces es por eso Que se utilizaban Unas barras de metal Que se metían Entre Entre el hormigón Por eso Al hormigón Que se utilizaba En esta época Se llamaba Hormigón armado ¿Vale? Bueno ¿Y qué grosor Tenían las paredes? Pues bueno El techo Tenía un grosor De 4 metros Las paredes Interiores Tenían un grosor De 2 metros ¿Vale? Estas paredes De aquí ¿De acuerdo? Estos Las habitaciones Eran de 3 metros Por 3 metros Entonces bueno Ya veis ¿No? Aquí en el Bunker Ya hemos dicho Que había 18 habitaciones La primera Siempre suele ser El recibidor Siempre suele ser Como la entrada De la que están Los guardias Por lo cual Como veis No la pongo aquí Está el recibidor Comedor El distribuidor Sala de máquinas ¿Vale? Que es importante Porque era la que daba Iluminación y calor A los dos búnkeres De hecho Había también Agua caliente En el búnker Aunque solamente Había una bañera Que estaba Concretamente En la En la En el pequeño cuarto Que tenía Adolf Hitler Las oficinas Dos almacenes Un barracón Aseos Baños La cocina A la que hemos hecho antes Referencia La despensa Una oficina Dos pequeños almacenes Y unas escaleras Que son estas de aquí Que se dirigían Hacia el Führer Bunker Recordemos de nuevo ¿Vale? Cuando la familia Goebbels Llega A Berlín ¿Vale? Para sufrir ese trágico destino Que ya conocemos No estuvieron alojadas En el Führer Bunker ¿Vale? Estuvieron alojadas En el Bunker Concretamente En dos almacenes En las que se pusieron Líteras En las que desgraciadamente Pues fallecerían Los hijos De los Goebbels Tal y como ya Tal y como ya sabéis Luego también son muy famosas Las torres de ventilación ¿De acuerdo? Las dos torres de ventilación Que Hay varias fotos Muy conocidas y tal Son estas de aquí ¿Vale? La torre media Hacía 7 metros 65 Aunque bueno Tenía un pie de alzada De 4,35 Estos datos Los hemos podido calcular Gracias a las fotos Que existen de la época ¿No? Y en base a A las sombras Y a la altura Más o menos A la que instalaba la puerta Que son 2,5 metros También tenemos la referencia De la altura De Rochusmich Gracias a la altura De Rochusmich Hemos podido calcular Exactamente Cuanto medía la puerta Gracias a esa edad Hemos podido calcular También Cuanto medía La entrada La entrada Hacia el interior Del Führer Bunker ¿Vale? Que esta entrada Estaba Como ya sabéis En el jardín De la cancillería Y De las dos torres De ventilación Solamente una de ellas Estaba construida ¿De acuerdo? La otra aún Estaba en fase de construcción Porque cuando Hilder Entra en el Bunker En enero de 1945 Aún Estaba Construyéndose Por lo cual El interior Las paredes aún Estaban pintadas Había una gran Había una gran humedad Digamos que Que no era Que no era Un refugio Maravilloso Para pasar Para vivir En él ¿No? Pero bueno Hilder a pesar de eso Pues decidió Decidió Vivir En él ¿No? Bueno ¿Cómo es el interior Del Führer Bunker? Porque claro Hemos hablado muchas veces De De cómo era De cómo es el exterior De las medidas Que tiene El Bunker Pero ¿Cómo era el interior? Pues bueno Apenas había Apenas había Mobiliario Y luego Bueno Ya hemos dicho ¿No? Que algo fundamental Era la conducción de aire Gracias a estas torres De ventilación Que Que llevaban ¿No? El aire fresco Que el búnker necesitaba Para estar Aireado ¿No? Como ya he dicho Solamente una de las Solamente una de las torres Estaba 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 terminada ¿No? Porque mucha gente Pues piensa Que estas eran Como casetas De protección Donde ahí se metía Un guardia No, no, no Todo eso Todo eso Es mentira Como ya he dicho Eran torres De ventilación El mobiliario Pues el mobiliario Al ser habitaciones Están pequeñas Recordemos Son habitaciones De 3 metros Por 3 metros Era muy muy pequeño ¿Vale? El escaso mobiliario Que había dentro Del Dentro del Del Führer Bunker Fue Fue realizado Fue diseñado Por el propio Albert Speer Entonces es mobiliario Que Hitler Ya tenía A lo mejor En su casa particular O en Bestest Garden Pero a tamaño Más reducido ¿No? Entonces por ejemplo Aquí En esta imagen 3D ¿No? Que hice con el Con el modelador Que esa es la primera foto Que hemos visto antes No sé si recordáis Una foto al principio De la presentación ¿No? En la que aparece El soldado soviético Ahí sentado Son los edificios Son los Los muebles Que aparecen Representados En esa foto ¿No? Entonces Ese sofá Esas sillas Este era La habitación De Adolf Hitler En la que Como digo Acabó Acabó suicidándose Junto a su mujer Eva 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 Hitler Eva Braun De soltera La única pieza De decoración Así importante Que para destacar Era un Un recuadro Un cuadro De Guillermo II De Prusia ¿Vale? Guillermo II De Prusia Como ya sabéis Fue uno Fue uno Fue uno de los reyes Más importantes Que tuvo Alemania Y Hitler Pues supongo Que con el rollo Este de la Gran Alemania Pues estaba Obsesionado Hasta Hasta el punto De que cada vez Que tenía que tomar Una gran decisión En aquellos momentos Siempre se quedaba Mirando y dubitativo A A ese A ese A ese cuadro ¿No? Entonces Por ejemplo ¿No? Cuando él ya ha tomado La decisión de suicidarse Su edecán Llama a la puerta Porque Porque Magda Goebbels Quiere hablar con él Para hacerle cambiar de idea Entonces cuando El decán Abre la puerta Está Hitler Absorto Mirando El El cuadro De Guillermo II La carpintería interior Había madera Dentro Como eran Como eran las paredes Pues bueno Había dos tipos Había dos tipos De carpintería De acuerdo La primera de ellas Es el Es el metal ¿Vale? Principalmente Todos los pasillos Estaban recubiertos de metal Concretamente De acero Y tenían un Espesor Aproximado De 15 De 15 centímetros Luego Las habitaciones interiores Las que eran utilizadas Pues Pues como Como la habitación de Hitler O la habitación personal De Eva Braun Porque Eva Eva Braun Eva Hitler Posteriormente Tenía también Su propia Su propia habitación En el En el Furio Bunker Estas Estaban Revestidas de madera Y tenían un grosor De 7 De 7 centímetros Bueno Ya sabemos Lo que ocurre ¿No? Pues Por una razón O por otra Los alemanes Pierden la guerra Pierden Berlín Berlín pasa a estar Bajo control De manos soviéticas Eso quiere decir Que el Que el Bunker El El Bunker Y el Führer Bunker Están Bajo la autoridad Soviética ¿De acuerdo? Esto ocurre a partir Del 2 de mayo De 1945 Entonces bueno Fijáis Ahí he puesto Una Una pequeña Una pequeña Frase Una pequeña palabra Que es Luteo ¿Qué es lo primero Que hacen los soldados Soviéticos Al llegar al Bunker? Pues lo que todos Haríamos Rapiñar todo Lo que puedan Entonces se llevaron Fotos Se llevaron Posiciones personales De Hitler Se llevaron Su colección Su colección De De discos Todo Todo lo que tenía Algo de valor Fue Fue rapiñado Por las tropas Soviéticas Que llegaron a Berlín Y que entraron En el búnker El 2 de mayo De 1945 Bueno El búnker Quedó prácticamente Abandonado En 1947 Hasta que Hasta que El NKVD Decide Decide inundarlo Por completo Y llenarlo De dos metros De agua Pero claro Desde 1945 A 1947 El NKVD Que ya sabemos Es el servicio De inteligencia Soviético De aquel entonces Se dedica A hacer algo Muy importante Que es tratar De recoger Todas las pistas Posibles Sobre el destino De las máximas Autoridades nazis Descubren el cuerpo De Adolf Hitler Descubren el cuerpo De Eva Braun Descubren el cuerpo De los Goebbels Descubren el cuerpo De los niños De los Goebbels Etcétera Etcétera Entonces todo eso Se lo acaban llevando A la Unión Soviética Finalmente En 1948 Deciden demoler El edificio Entonces pues ponen Junto con otros Cinco búnkeres En Berlín Entonces deciden Poner una serie de cargas Pues petan aquello Pero el búnker Estaba muy bien construido Y solamente consiguen Destruir Los Lo diré Los muros Los muros internos Del Del búnker Entonces En 1958 Pues todo eso Todo eso permanece Tal y como veis en la foto Permanece así Durante muchísimos años Entonces hay fotos En las que hay niños jugando Entre los restos De Del Führer Búnker ¿Qué es lo que pasa? Pues que eso es un recuerdo Del Tercer Reich Entonces En 1958 Dicen bueno Suficiente Vamos a poner aquí Tierra de por medio Tapamos esto Y aquí no ha pasado nada Se recogen varios escombros Se rellena con tierra Se rellena con piedras Y listo ¿Qué es lo que pasa? Que en 1974 La Stasi Que ya sabemos ¿No? Que es la predecesora Del NKVD Ve que hay muchos Alemanes Que están pasando Del sector Controlado por los soviéticos Al sector controlado Por los aliados Y dicen bueno Quizás Quizás Es que hay algún túnel secreto En la zona Del Führer Bunker Que están utilizando Para pasar al otro lado Oye Vamos a levantar la tierra Vamos a inspeccionar El Führer Bunker A ver si encontramos Algunos de estos pasillos No encontraron nada Pero si es cierto Que se hicieron varias fotos Como esta que tenéis aquí abajo Que ayudaron A conocer un poco mejor Esta Esta famosa Esta famosa construcción Bueno Llega el año Y bueno Obviamente Después en 1974 Pues todo esto se vuelve A enterrar Y aquí no ha pasado nada Bueno Ya sabemos ¿No? Caída del muro de Berlín Progreso Todo este rollo En 1988 Pues deciden Hacer aquí Un parque infantil Una urbanización Y cuando están Desenterrando el tema Pues todo el mundo Se había olvidado ya Del Führer Bunker En 1988 ¡Pof! Todo esto sale a luz Entonces inmediatamente Va un investigador alemán Toma sus notas Hace fotos Y no sé qué Y esas últimas anotaciones Junto con otra serie de datos Nos dan finalmente Los datos ¿No? De la altura Y todo esto Pues que Afortunadamente Pues he podido He podido compartir con vosotros ¿No? Y dónde estaba Dónde estaba ubicada cada cosa Y junto a esos datos ¿No? Estos datos que tenéis aquí Luego también De Vol Bunker Claro Porque recordemos Son dos búnkeres ¿No? Está el Vol Bunker El búnker de arriba Y luego El búnker de abajo El Führer Bunker ¿No? Que era donde estaba Que era donde estaba Hitler Pues esas anotaciones Y Y Los estudios que hicimos Y tal Que ya os he ido comentando Pues ayudaron finalmente A conocer Todos los detalles Todas Y todas las medidas Del búnker Todo esto Pues Se recogen toneladas Y toneladas de escombros Todo esto Es Completamente Vuelto a enterrar Demolido por completo Y hoy en día Pues como ya sabéis Hay Un bonito jardín En la que los niños Juegan Y el único recuerdo Que existe De este edificio Es Este recuadro Que si vamos a ir a Berlín Pues Encontraréis ¿No? Hay un pequeño Hay una pequeña foto Aquí explican en alemán Lo que hay Y te dicen Bueno, aquí era donde estaba El búnker Y ya está Esto es todo Esto es todo lo que queda Esto es todo lo que queda De Del famoso búnker De hecho, bueno Si os fijáis La foto La foto que tiene esta Es incorrecta Porque ya sabemos Que el búnker Está 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 a unos 3 3 metros 3 metros y medio Bueno, lo que he compartido antes De profundidad Mientras que el Fitterbunker está A 8 metros Por lo cual Pues hay un desnivel Que no aparece reflejado En este En esta imagen 3D Realizada Por el Ayuntamiento De Berlín Pero claro No me tienen a mí Como investigador Para Para hacer las cosas bien Y por eso pues Han hecho esta pequeña chapuza Misterios del búnker Porque claro Está muy bien Que hayamos hablado Del Está muy bien Que hayamos hablado Del Fitterbunker Está muy bien Que hayamos hablado De cómo era Cómo se construyó Su historia Etcétera Pero sé que a vosotros Lo que más os interesa Son los misterios Que hay en torno Al búnker ¿Hitler se suicidó? ¿Qué pasó con el vuelo De Hannah Rage? Es que Hannah realmente Aterrizó Y luego se escapó Con Con Hitler En su avión Junto con Junto con Eva Braun En el avión Y tal ¿Qué pasó con Figgeline? Ya sabemos Esa famosa frase De Encontradme a Figgeline Encontradme a Figgeline ¿Quién lo mató? ¿Realmente murió? No murió ¿Qué pasa con Bormann? Bormann ya sabéis Que era conocido Como la eminencia gris La eminencia gris Básicamente Era el segundo hombre Más poderoso de Alemania Porque era el secretario De Hitler Era la persona Más poderosa de Alemania Atrás de Hitler Porque él controlaba Exactamente A quién Con quién Se reunía Adolf Hitler ¿De acuerdo? Entonces pues bueno Vamos a hablar Brevemente del suicidio ¿El dictador alemán Se suicidó en el búnker? Sí ¿Vale? Que nos vendan la película De que sobrevivió Que nos vendan la película De que Huyó a Argentina De que huyó en un U-Boat Etcétera Etcétera Está confirmado Por todos y cada uno De los supervivientes En el búnker Que fueron Que prácticamente Todos 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 Salvo un par de secciones Fueron capturados Por los soviéticos Los soviéticos Sometieron A terribles torturas A A estos testigos ¿Vale? Entre ellos Entre ellos A Roshushmich ¿Vale? Porque Roshushmich Fue capturado por los rusos Y todos Todos Absolutamente todos Luego En los testimonios Que compartieron Con el NKVD Que por cierto Hoy en día son públicos Que están traducidos en español A los que yo he tenido acceso Todos 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 Dicen Que Hitler Se suicidió En el búnker Luego Más adelante Hace un año O hace dos Se hicieron Una serie De pruebas Indicando que La clavícula La mandíbula Y los dientes Pertenecían a Hitler Se hicieron pruebas de ADN Y efectivamente Esas pruebas de ADN Con los Descendientes Del hermano De Hitler Del hermano Sobrino De Hitler Que está Sobrino Que como ya sabéis Se marchó a Estados Unidos Han demostrado El ADN Han demostrado Que esa mandíbula Pertenecía A Adolf Hitler Luego mucha gente Ha tratado De denostar Estos restos Porque como ya sabéis Había una capa de cráneo En la que había Un agujero de bala Que se hicieron Una serie de pruebas Y se demostró Que ese cráneo Era de mujer Claro Efectivamente Porque es que los soviéticos Recogieron Todos los restos mortales Que encontraron Los juntaron En torno al Führer Bunker Me refiero Los juntaron Y los enviaron A Moscú ¿Vale? Entonces ¿A quién pertenece Ese trozo de cráneo? Vale Muy bien Pensemos De nuevo Navaja de Ockham ¿Qué mujer se suicidó En el Führer Bunker? Una ¿Cómo se murió? De un tiro en la cabeza ¿De quién estamos hablando? De Magda Goebbels ¿Los restos de Magda Goebbels Fueron quemados? Sí ¿Los soviéticos Se llevaron los restos De los Goebbels? Sí ¿A quién puede pertenecer Ese trozo de cráneo? A Hitler no A Magda Goebbels Misterio resuelto Y no hay que ser Un genio Del ADN Ni nada de esto Para resolverlo Sencillo Hannah Reitz Como ya sabéis Llega En un avión Arado 98 Aterriza Junto con Von Von Grame Junto con Von Grame Que en aquella época Ellos dos son amantes Bueno, esta es Hannah Reitz Van a hablar con Hitler Uy, usted tiene que escaparse Hemos aparcado aquí Un Un arado Aquí al lado De la puerta de Brandenburgo Porque no hay otro sitio Donde podemos Aparcar el avión Véngase con nosotros Y tal Y Hitler les dice Que no Bueno El peor de los casos Digamos que Hitler O como dicen Algunos conspiranicos No, no, no Es que se escapó En el avión Bien, veamos El arado es un avión monoplaza ¿Vale? Eso quiere decir Que en ese avión Cabe una persona ¿Vale? Bien En ese avión Que aterrizó En la puerta de Brandenburgo No iba una persona Iban dos Iba Hannah Reitz Y además iba Iba El mariscal El mariscal de la aviación De la Luftwaffe Von Grame ¿Vale? Luego ese avión Fue capturado por los aliados Cuando Hannah Reitz Huye de Berlín Junto A Von Grame En ese avión No iba Hitler En ese avión No iba Eva Braun Y si así fuera Si ya les costaba A los dos Meterse en la cadena Del piloto Porque Hannah Reitz Afortunadamente Pues era muy pequeñita Y por eso pudo volar Con Von Grame ¿Cómo demonios Vas a meter a dos personas más En un avión Monoplaza? Es Absurdo Entonces Cualquiera que defienda Esa tesis No tiene Con perdón Ni mete la idea Y no sabe nada De aviones Es imposible Meter a cuatro personas En un avión Monoplaza Figline Como ya sabéis Figline Traiciona Más o menos A Hitler Porque él conocía El complot Que estaba preparando Que estaba preparando Hermann Goering Hermann Goering Envió un mensaje Al bunker Y dice Bueno chavales Que como Hitler Que como no sé Si estás en peligro o no Que si no me responde esto En veinticuatro horas Que yo soy el que manda ahora Y yo soy el Führer Pues Hitler recibe ese mensaje Y dice Esto es alta traición Buscadme a Figline Que era el enlace Que era el enlace De Gering Y que me dé explicaciones Pues Figline estaba Estaba con un amante suya Medio borracho ¿Vale? En un piso El tipo como le daba mucho a la bebida Y dijo exactamente Dónde estaba Un par de horas antes Los oficiales de la gesta Pues sencillamente Fueron allí Le agarraron del pescuezo Y lo llevaron Y lo llevaron ante Hitler Estaba medio borracho No era capaz De articular palabras Hitler estaba Fuera de sí Le hacen un juicio Sumarísimo De cinco minutos En el que participa Wigel Monke Que es general Ya sabéis Que luego más adelante Es el defensor De la fortaleza ¿Vale? Que es de todo De toda la zona gubernamental Que aún quedaba Dentro de Berlín Le declara culpable Y le pegan un tiro En el jardín De la cancillería ¿Quién le pegó el tiro? Pues bueno Nadie lo sabe Mentira 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 Hay un testigo Nadie se lo ha preguntado He ido yo Se lo he preguntado Digo bueno ¿Quién le pegó el tiro? Bueno, no te lo voy a decir Eso fue lo que me dijo Digo bueno No me lo vas a decir Porque estás protegiendo A un amigo tuyo ¿Verdad? Sí Vale Entonces ha sido uno De los 12 decanes de Hitler Porque sé que tú eras Amigo de Linge Sí Vale Entonces ha sido Linge Bueno Yo no te estoy diciendo Que haya sido él Vale Ha sido Linge Fin de la historia Fin del misterio Pues nada Un español Ha tenido que ir allí A hablar con el último superviviente Para preguntar Lo que nadie Se había molestado en preguntar Fin del misterio Señores Bormann Bormann huye Del Führerbunker Y durante muchos años Se dijo que Bormann Había Había huido a Argentina Que no sé qué Luego más adelante Se encuentran sus restos mortales En Berlín Y todo el mundo No, esto es una falsificación Bormann se escapó Patatín patatá Prueba de ADN ¿Es Martin Bormann? Sí ¿Cuántos años tiene este hueso? 60 años Vale Martin Bormann Murió En Berlín Tal y como los testigos Afirmaron 60 años antes Fin del misterio Así que ya sabéis No hay nada tan fácil Como llegar Preguntar Y ir directamente A la evidencia Todo lo demás Son tonterías Son especulaciones No os dejéis No os dejéis engañar Por la gente que vende libros Diciendo Hitler vio a Argentina Bormann escapó a Argentina Y chorradas por el estilo Porque esto es totalmente falso Y bueno Este es el libro En el que aparece Toda esta información Que he compartido con vosotros Por desgracia Este libro está Completamente agotado Pero por fortuna Lo reeditaré Bien Bien con esta editorial O bien con otra Posiblemente De cara De cara a navidades Y bueno Pues muchas gracias a todos Espero que os haya gustado Este pequeño especial Dedicado al Fear Bunker Tenía más información preparada Pero si os parece Pues lo podemos dejar Para otro especial Otro día Pues ya te digo Llevo ya Llevo ya 45 minutillos Aquí dándos la brasa Entonces pues bueno Creo que ahora Pues como siempre Pues dejamos ya El turno para Para preguntas Y otro día Ya si os parece Pues hablamos con más Con más Detalle De otro tipo De Otro tipo De De cosas Porque claro Los hemos dejado en el tintero Cosas tan importantes como Quien estaba en el Fear Bunker El destino de cada uno de ellos Que relación tenía con Hitler Como vivieron sus últimas horas Ya os digo Es que Hay tanto contenido Porque claro Es que he escrito un libro sobre el tema Entonces He tratado de condensarlo Lo mejor posible Y ya está José Voy a sortear